El día de hoy amigos del auditorio se van a llevar a cabo los 46 rosarios o arrancan los 46 rosarios en honor a la Virgen de Guadalupe, son las mismas estrellas que se tienen y bueno pues todos se encuentran preparado precisamente para que se lleve a cabo los 46 rosarios que van a ser a partir de las 8 de la noche con 15 minutos, yo digo se me hace muy tarde, en lo personal se me hace muy tarde, todavía no podemos darnos el lujo de decir a mi punto de vista de que ya estamos tranquilos de la seguridad, ayer mismo en el templo de San Judas Tadeo de Buenas a Primeras había gente y la gente se fue porque empezó a correrse el rumor de que había balacera y entonces todo esto creo que si le deben de pensar, pero bueno pues dicen y la justificación es que mucha gente que sale de trabajar a las 8 de la noche se incrusta precisamente a estas peregrinaciones así lo dio a conocer Maximiano Valdés Vanegas, quien es específicamente el presidente de los caballeros de la corte de honor de Santa María de Guadalupe del inicio, en cuanto a lo de la Virgen nada más le van a cambiar un poco lo que viene siendo el nicho de madera por un nicho de aluminio para que sea un poco más liviano, también el mismo sábado me enteré, confirmadísimo este año si vienen los atletas del Salto Durango porque estuvieron en comunicación con Max Valdés por lo menos 150, ese es de un grupo, pero es bien curioso, también en el Salto ya se dividieron y hay dos grupos de atletas que vienen a esta tradicional peregrinación del Salto Durango son los detalles con Maximiano Valdés La alegría de encontrarnos con nuestra Madre Santísima por medio de los 46 Rosarios preparando ya su gran fiesta, la fiesta que el mundo entero, toda América, nuestro Fesnillo le rinde como un homenaje especial, esperando el 8 de diciembre conmemorando un año más de sus apariciones en Distrito de Tepeyac En estos primeros que será 30 días, ¿cómo va a ser? ¿Tarda y noche? Sí, vamos a empezar igual saliendo a las 8 y cuarto de la noche ¿8 y cuarto? 8 y cuarto de la noche de la Parque de la Purificación y terminando aquí al Santana Ciudad de Guadalupe hasta el día 30 de noviembre porque el día primero, tú sabes, ya lo pasamos a las 6 de la mañana debido a que ya son las despertaciones en la tarde Max, por la situación, digo, no estamos en un alto grado de inseguridad pero por la situación, ¿no han pensado reducir de las 8 a las 7? Esa es la pregunta que me hicieron, ¿eh? Sí, no, no, hasta eso, mira, venza a Dios, no damos chance porque mucha gente salen a las 8 de los trabajos y al 8 y 15 llegan encargado, los demás se nos van uniendo, se nos van uniendo y a las 8 pues ya no alcanzan a llegar Max, ¿cómo está preparando esto de los 46 rosarios? A lo mejor la gente se les va uniendo conforme se va llegando a la fecha pero ¿cómo promocionar para que sea más gente que desde el primer día potencia esto? Que no sean solamente los caballeros y unas que otras personas Pues mira, por medio, como contigo que Dios se lo pague promueves nuestra fe católica por medio de tu trabajo Sí, y aquí les hago la invitación a todas las personas que nos acompañan Las que no pueden que recen su rosario en su casa Son 46 días invitándonos a su Madre Santísima para que entre ella y esté con nosotros Y acá tenemos nuestra salida, como decennos ahorita a las 8 y cuarto de la noche saliendo a la purificación nos acompaña a tránsito del Estado ¿Desde hace cuánto se rezan los 46 rosarios? Mira, esto... De lo que ustedes tienen como historia Sí, mira, más o menos en 1987 El señor José Rivera Delgadillo como presidente, vicepresidente José Oropesa Rodríguez ¿Pepito? Pepito, sí De vocal estaba el señor don Acacio Marín El secretario estaba yo ya, estaba ahí Y estaba también ayudando mucho Manolito Salcido Y de ahí empezamos a caminar con una bocinita chiquita Sí, y luego trenas un triciclo de bicicleta Donde subienes una bocina Ratson Y ahí ya venimos ¿Hoy hay modificaciones en las imágenes, en la imagen de la Virgen? No sé, la empotrada, no sé, el nicho ¿O va a ser lo mismo? Bueno, la imagen peregrina, que así le llamamos chiquita para poderla mover Va a ser la misma Hay una probabilidad de que quitemos el capelo de madera Que es mucho, muy pesado, es más peligroso por una caída Y poner uno de aluminio O sea, porque es más rápido subir la camioneta, transportarlo, llevarlo Son los 46 días Y luego de ahí nos transportamos ya entrando al docenario a las diferentes parroquias Pero la imagen peregrina se va a hacer En el templo del santuario ¿Hay alguna actividad, no sé, de restauración, de mejoras que te haya comentado el señor cura? Aquí en el santuario, sí, mira, aquí es donde estamos exactamente, mira ¿Salones? ¿Me sorprenden estos salones? No, 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 en realidad, este, un aplauso, mis invitaciones y mi respeto al señor cura A los actores que están así Como tú ves, hay que alcanzar a ver, este es un salón muy grande Donde se utiliza para usos múltiples Allá al frente tenemos también cuatro salones Donde se da catecismo, se dan pláticas, se dan conferencias ¿Esto es producto de lo que la gente contribuye a lo largo de los 46 años o de los 12 días? No, pues en realidad es durante el año, ¿no? Aquí hay personas que nos encargamos de esas rifas, de colectar esto y lo otro Para poder sacar adelante todo eso ahí No sale nada más de 12 días Pero quedó magistral Sí, no, no, está hermoso Y todavía, déjame le digo, va para arriba Sí Se va a andar en segundo piso Todo no se termina, como tú ves, falta algo de carro, todo está ahí Pero ya se dio luz verde Ya se está trabajando a nivel eclesiástico aquí mismo Se espera tener este, invitaciones de parroquias para darles también Porque de hecho el templo de la purificación, lo que iba a ser el Museo de Arte Sacro Si tiene saloncitos, pero nada como algo más amplio, ¿no? Sí, pues mira, aquí tenemos zapatos, tenemos estacionamiento, hay baños, está el comedor Ya se empezó a usar, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita hay un retiro Ahorita está en un retiro Para los 46 años Exactamente, es un retiro para prepararnos a recibir las fiestas guadalupanas Y abrimos con un retiro de cuatro horas que va a durar ahorita de las cuatro a las ocho de la noche Bueno, Max, te agradezco mucho Al contrario, y quiero motivar por medio de este conducto, de tu trabajo A toda la gente que vayamos preparándonos espiritualmente Ver esto no como una fiesta de septiembre, con todo respeto, que es la de Fresnillo Sino una fiesta en diciembre No para la de septiembre, que es una fiesta donde nos preparamos para la fiesta Aquí es una fiesta donde nos encontramos con nuestra Madre Santísima Para llegar a nuestro Padre Dios, donde participa toda la gente Tú sabes que se divide a Fresnillo en 12 días, y los 12 participamos Entonces, todas las personas que tengan la bien, bienvenidos El santuario los espera Esperamos contar con toda su presencia, todos los talleres, escuelas Todas las invitaciones, es general Abremos nuestro corazón, más en esos tiempos difíciles de violencia, de miedo Pues estar con ella, vernos más presentes Sentir que no está presente nada más en el santuario Débamos traerla dentro de nosotros